La Organización Educativa Tenorio Herrera OETH y Radio OETH te invita a que analices el video de hoy. La Organización Educativa Tenorio Herrera OTH y Radio OTH y Radio OTH y Radio OTH. Por los que nos rodean, dicen sí. Se necesita valor para vivir honradamente dentro de nuestros recursos y no deshonrosamente a expensas de otros. Para ver en las ruinas de un desastre que nos mortifica y humilla los elementos de un éxito futuro. Para negarnos de hacer una cosa que es mala aunque otros la hagan. Y para pasarlas veladas en casa tratando de aprender. Sé valiente y alcanza tus sueños. Tú puedes lograrlo.